Voy a la música Voy a la música Y un día que a mí me gustaba Ay, le pechaba a medianoche Se reía y me besaba Ay, le pechaba a medianoche Se reía y me besaba Yo le enamoré Allí en el medio fin Yo le enamoré Allí en el medio fin Y ella no me día Lo que le pedí Y ella no me día Lo que le pedí Lo que le pedí Y ella no me día Muchachita linda Duélete de mí Muchachita linda Duélete de mí Y no se te olvide Lo que te pedí Y no se te olvide Lo que te pedí Ay, lo que te pedí Que no se te olvide Nunca la vi Ay, le pechaba a medianoche El ingeniero Martín Tocale bonito, prodigio Duélete Como tú sabes El oso Y eso, chichibueve Cada uno Me compare a Mario Espinali Ay, 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 ay Fiesta, amigo José Luis Mi amigo Lo que le pedí Oye, muchachita Lo que le pedí Oye, muchachita Es cosa más grande Es una cosita Es cosa más grande Es una cosita Es una cosita Es cosa más grande Pero qué hermosa la mujer Es una cosita 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 La paga usted, Quiroz Es la virgen de la alta Gracias Pero Dios mío Gracias por ver el video